Vamos a dedicar esta canción a todos los matrimonios, a todos los novios que estén aquí presentes y vamos a dejarles este tema con todo respeto a ese tesoro que usted tiene ahí a su lado, dice así El amor seguirá siempre uniendo al amor y el amor en el ser humano tiene que ser digno Yo no tengo un buen trabajo, ni presumo ser un hombre, ni saber todo en el mundo Y he sentido que no encargo entre gente que abrazó de tener que conquistar Pues hablando de conquistas, larga puede ser la lista de lo que quise tener Estoy agradeciendo al cielo, realizado dejo mi alejo de una bella mujer Una mujer que me da la vida entera, de pedacitos de amor, de una forma tan sincera Si no te tuviera, probablemente anduviera Buscando a alguien que me quiera como tú Mas te robaría mi vida la virtud de ser poca y muy feliz Y me da la vida entera Y me da el vehículo que contó Que me da la vida entera De pedacitos de amor De una forma tan sincera Si no te quiera ir a ti Probablemente a tu viera Buscando a alguien que me piensa como tú Paz le robaría mi vida La virtud De ser pobre y muy seguro Paz le robaría mi vida La virtud De ser pobre y muy seguro Una mujer como tú De ser pobre y muy seguro De ser pobre y muy seguro